Número 2 Luego trae unos carabineros para que los de vosotros ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡ only one! ¡ only one! ¡Nos con los! ¡No hay bonus! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Chao! ¡Chao, baby! El primer partido a medida del 70% El tiro de tres está aquí No sé que tengas el día Vamos igual No sé que se te coge 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 No sé que se 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 coge